¿Por qué vas a decirte, amor? Si yo mismo me invitaste a ver ni acá ¿Para qué vas a decirte esto, mi amor? Si aquí ya no queda nadie, nadie para conversar De nuevo te acompaño a caminar Igual no hablamos si no pienso en nada Y vos no mirás Si en algo me confundo, te echaba a los dos A vos el viaje no te cambia en nada No sé para qué me hablas